Desciende, fuego de Dios, desciende, quemado da basura que el diablo ha puesto en mi corazón. Desciende, fuego de Dios, desciende, quemado da basura que el diablo ha puesto en mi corazón. Límpame, lléname, sálvame, restaura mi alma, Señor Jesús. Con la presencia del Señor, hablo con autoridad, tocar con convicción, andar sin inquietud. Con esperanza, porque no soy igual cuando Dios me toca. Desciende, fuego de Dios, desciende, quemado da basura que el diablo ha puesto en mi corazón. Desciende, fuego de Dios, desciende, quemado da basura que el diablo ha puesto en mi corazón. Límpame, lléname, sálvame, restaura mi alma, Señor Jesús. Dios tiene algo especial para sus hijos Y muy especial para ti y para mí No dejes que el diablo te agarres ni te confunda Para que no recibas las promesas del Señor Desciende, fuego de Dios, desciende Quema toda basura que el diablo ha puesto en mi corazón Desciende, fuego de Dios, desciende Quema toda basura que el diablo ha puesto en mi corazón Límpiame, lléname, sálvame Restaura mi alma, restaura mi alma Señor Jesús Desciende, desciende, desciende Señor Con mi vida, con mi alma, con mi espíritu Con mi familia, con la iglesia Desciende, desciende Aleluya El humedecito de la gloria Aleluya y a su nombre Gloria y a su nombre Gloria y a su nombre